al hombro. Ahí anda el tan atacado, tan denostado Epigmenio Barra por parte de esos mercenarios de la información, sobre todo después de presentar su documental sobre el aeropuerto hace unos días, como lo vimos y lo consignamos aquí en Sin Censura. Esto es, te digo, también imágenes históricas, Vicente, en las redes sociales después de haber visto ese documental tan interesante, tan fuerte, que hizo llorar a muchas personas. Incluso le pusieron el apodo Epigmenio Barra como Epic Menio, Epic por épico, la palabra en inglés también, Epic, Epic Menio. Qué bueno que lo puedes tener ahí cerca con esa cámara al hombro, Vicente. Mario, unas declaraciones. Tus impresiones.